Sí, señores, vamos a quedar en Trujillo un ratito porque la historia que viene a continuación y que nos cuenta Candy Quispe tiene que ver con un nuevo niño víctima de bullying, una criatura de 11 años, que le cuenta a sus padres que desde hace rato un grupo de compañeros del quinto grado de primaria de una escuela estatal, lo vienen molestando, lo vienen fastidiando porque él es venezolano. Y bueno, ¿qué sucedió? Según cuenta la criatura, que no tendría por qué mentir, uno de sus compañeros lo patea, él cae, se golpea con una escalera y tiene una fractura en el tabique y un brazo roto. No es poca cosa, el padre desesperado va al colegio y se da cuenta que ni siquiera lo han trasladado a un hospital, a una posta. La directora dice, es que no sabíamos que se había roto el hueso. ¡Ah! ¡Ah! No sabía que se había roto el hueso. El dolor que representa la ruptura de un hueso, por Dios, más aún en un niño de 11 años, que repito, cuenta que hace rato viene siendo maltratado. Este es un tema que tienen que ver las escuelas. Las escuelas tienen que reaccionar frente a este tipo, obviamente, de hechos violentos. Pero todo parte de la casa, principalmente de la casa. Basta, basta de compartir discursos xenófobos. Basta de enseñarles a nuestros hijos que el que nace en otro lugar es una persona de menos nivel o de más nivel. De pronto hay quienes tienen algún tipo de complejo con respecto al lugar de origen. Basta, porque esto no hace más que seguir dividiéndonos. Y hay muchísimos venezolanos en nuestro país que ya tienen su propia comunidad, que han formado un grupo de seres humanos grande. Y hay otros que son los delincuentes, que son los que evidentemente tienen que pagar por lo que hicieron y ser espectorados. Totalmente de acuerdo. Pero esto que van a ver a continuación, esto es realmente grave, complicado, dramático. Porque los niños siempre van a ser víctimas. Los niños siempre serán los inocentes. Vamos con la nota. La impotencia que uno siente de que uno lleva a los hijos allá y se lo pueden devolver hasta muerto. Es la impotencia de una madre quien llevó a su hijo al colegio, pero le entregaron con el brazo fracturado, el tabique desviado y profundas heridas en el alma. Me siento ofendido, me siento mal también, en parte. También me siento molesto por el simple hecho de que él me diga que yo no pueda hacer tal cosa, me minimice por nada más ser de otra nacionalidad, de otro país. A sus cortos 11 años, este niño de nacionalidad venezolana sabe lo que es vivir en carne propia, el bullying y la xenofobia. Pero nunca imaginó que la violencia y la crueldad podrían llegar tan lejos. La madre del menor denunció que un alumno de su misma clase lo empujó contra las escaleras. Todo habría ocurrido a la hora del recreo en el Centro Educativo Virgen de la Puerta, en Trujillo. La maestra me llama, me dice, no, su hijo lo lanzaron de las escaleras, imagínese. El agresor vino detrás de mí, no me di cuenta, y me empujó por la espalda, o como dicen, la traición. Después me caí y mi propio preso cayó sobre mi brazo. El menor sufrió una fractura en el antebrazo derecho, tal como se observa en esta radiografía. Sin embargo, el padre denunció que encontró a su hijo llorando de dolor en el colegio, ya que nadie lo llevó al hospital. Estaban aplicando una cremita, que es una cremita sanadora. ¿Cómo tú le vas a aplicar una crema, una fractura? Tú tenías que inmediatamente llevarlo al hospital, y eso en ningún momento lo hicieron. Yo me tuve que llevar al niño. No le prestaron los primeros auxilios rápido, rápido. Si hubiese sido más grave, lo encuentro un muchacho muerto allá en la escuela. El menor es uno de los primeros de su clase de quinto grado de primaria. Su talento y disciplina lo llevaron a ser nombrado regidor de educación, cultura y deporte. Pero él ya le había contado a sus padres el infierno que vivía tras las paredes de esta escuela nacional. La agresión se la causó un niño de la misma aula de él, compañero de estudio, pero él, lamentablemente, reiteradas veces, ha estado metiéndose con él. Le decía ciertas cosas ofensivas, porque él es venezolano, entonces, bueno, se maneja ese sistema bullying. Ya él lo había amenazado anteriormente, y la maestra, bueno, no hizo caso omiso. Puede que si tienes un niño que tiene ese problema en el aula, tienes que resolver ese problema, tienes que buscar llamar a su representante. Representantes de la Defensoría del Pueblo y la UGEL llegaron al Colegio Virgen de la Puerta para investigar esta grave denuncia que representantes del plantel intentan negar que sucedió. No ha sido producto de ningún tipo de bullying. Ha sido un accidente entre los niños mientras corría. El otro niño refiere que ha sido mientras todos estaban corriendo. El niño afectado refiere que lo han empujado desde las escaleras al patio. Con el retorno de la presencialidad, los casos de bullying se han incrementado en el Perú. Los niños extranjeros serían más propensos a este tipo de acoso y violencia escolar. En nuestro país, yo pienso que se ha generado una idea muy negativa, específicamente del venezolano. Voy generando ese tipo de comentarios y voy generando ese tipo de enseñanzas a los chicos, a los niños o a mis propios hijos. Evidentemente, ellos van a trasladar eso al colegio. Hace dos semanas, los padres de otro niño venezolano denunciaron que su hijo sufrió un derrame cerebral tras ser víctima de bullying en un colegio en Puente Piedra. Luego que se pusiera en tela de juicio esta acusación, el menor regresó a Venezuela junto a toda su familia y fueron recibidos por el viceministro de la Cancillería de ese país. El caso de este niño, que su mamá advirtió que había sido violentado en Puente Piedra, luego se descubrió que era toda una mentira. Pero no podemos por eso generalizar y pensar que las otras denuncias que llegan de niños extranjeros también son inventos de los padres. No, este niño tiene el tabique roto, este niño tiene un brazo fracturado, este niño ya le venía diciendo a los papás que no se sentía cómodo en el colegio porque lo maltrataban, se burlaban de él, lo violentaban por ser venezolano. Y hay algo que es importante, se los decía antes de justamente presentar el reportaje. Esto es triste, incluso para el niño que bulea, porque así como hay alguien que recibe el golpe, que recibe el ataque, una criatura tan chiquita, 9, 10, 11 años, que llega a una escuela a burlarse de una persona que ha nacido en otro país, que le dice te voy a pegar, tú no vales nada por haber nacido en tal o cual ciudad, en tal o cual estado, es alguien que definitivamente viene o llega, mejor dicho, a la escuela, de un lugar violento, de un lugar donde no respetan a la gente, de un lugar donde ha escuchado estas frases y el que es niño lo va a repetir. Ah, mi mamá dice que los venezolanos son un asco, mi mamá dice que los venezolanos todos son rateros y asesinos. Entonces el niño que no entiende más que eso, y obviamente lo que dice la madre, lo que dice el padre, lo cumplen a carta cabal, porque son niños, reproducen estos discursos en la escuela. Hay quienes dicen, hay que castigar al niño que bulea, hay que entender que ese niño tampoco es culpable de la información que recibe, de aquello que los padres le entregan muchas veces sin darse cuenta, creando seres humanos, criando, educando, formando seres humanos que mañana van a ser potenciales quizás homicidas. Tengamos cuidado, los padres tenemos una tremenda responsabilidad. Yo no me voy a poner a dar cátedra aquí porque yo no creo que hayan padres o madres mejores o peores. Todos amamos a nuestros hijos, quiero creer que todos, y tratamos de hacer con ellos lo mejor posible, nuestra mejor labor. Pero entendamos también, entendamos que los niños son una esponja. Ellos simplemente absorben todo y luego su comportamiento, lo que hacen o dejan de hacer, tiene que ver con eso. Son el reflejo de la casa, no dice el dicho, y la escuela, pésimo. Porque el colegio tiene que ser, obviamente, la consecuencia del hogar. El colegio tiene que ser ese espacio que los padres elegimos, colegio privado, público, no importa. El colegio que creemos que es lo mejor o dentro de nuestras posibilidades, lo más correcto para ese niño o para esa niña. ¿Cómo es que no se dan cuenta? ¿Cómo es que no ponen un alto? ¿Cómo es que si los padres llaman una vez, dos veces, piden una reunión con la maestra, con la aututora, con el director, quien fuere, no los reciben y trabajan en conjunto, casa, escuela, para que estas cosas no sucedan? Siempre va a pasar, desgraciadamente, pero la idea es que no pase a mayores. Y hoy pasó a mayores.